Es una voz apreciada porque tiene el cariño de todos los dominicanos y dominicanas, de los caribeños, latinoamericanos. Ella es una mujer íntegra, solidaria. Ella es Sonia Silvestre. Para mi gusto arretar tu vacilón, en tu viena con el cruz. Para los malhechores, para los malhechores. Son las tres de la mañana. La bella hermilla, mi Dios, delante de policía. En la cola de un motor. En la cola de un motor. Cuando se arretan tu vacilón, tu viena con el cruz. Con los malhechores. Con los malhechores. Con los malhechores. En la cola de un motor. Tu vienes en la cabina. En sus colmenes de gamba. ¡Gracias! 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 Su presencia popular y hermosa aún no hemos terminado de acostumbrarnos a su ausencia ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicando! Porque llora la tarde sabiendo que existe otro día Y alegría después de tormentas y días de sol Por aquel llora la tarde en el río salpicando su eco Porque llora gritándole abierto a tu dolor Y la tarde ya sabe que un ser de todo mi cariño Y con un rito que también la tarde soy yo, soy de amor ¡Mire ese cuadrito! ¡Felicando! Y es por ti, porque llora su verdad en mi camino La tarde en mi gestión, junto conmigo Y yo preciso que la tarde lo abrigo Y es por ti, que ya sabe que tu amor me ha perdonado Tus atos van perdiendo en la nada Nuestra lluvia no me ha perdido en la nada Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo Y es por ti, porque llora la tarde lo abrigo ¡Muchas bloodas! ¡Muchas pues! ¡Diecríbete al nombre! ¡Feliz de amor y por mi cariño a ustedes! Pero solo sé que yo de ti no daba Un amor con cariño, que era lo que me gustaba Si quieres, por todas las canciones, cada vez lo voy Y miércoles fría, me iría a morir, me iría Puedes todos, tan solo, y todos, ayúdenme Y el otro, de los cielos, de los cielos, de los cielos Y aquel arayazo, de los cielos, de las canciones Y el otro, de los cielos, de los cielos Y miércoles, por todas las canciones, cada vez lo voy Y miércoles fría, me iría a morir, me iría a morir La 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 En el cuerpo Mojo Azules Viedros De tu pie En el mar De aquel Arallazón De la cara Para titular tu amor por adiós, en mi certeza, y siguiendo nuestras canciones, que hablan de amores. Para titular tu amor por adiós, en mi certeza, y siguiendo nuestras canciones, que hablan de amores. ¡Gracias! 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 No quisiera hacer un camino heleno porNehó dentro de la tierra ¡Ay Dios! Para poder hablar contigo, Elena Todas las veces que quieras, ay Dios El que descubrió el amor, Elena Era de haberlo matado, ay Dios Y de haberlo asesinado, Elena Nomás por descubridor, ay Dios Yo nunca he sido hombre triste, Elena Soy hombre sangre, caliente, ay Dios No me gusta hacer deberes, Elena Pa' conseguir una mujer, ay Dios Te ofrecen los valores, Elena Que ofrecen un barrancolín, ay Dios Toda la cosa que tengo, Elena Todo lo ofrezco por ti, ay Dios La flor de la primavera, Elena Que te ofrecen los valores, ay Dios Parece que fue cortada, Elena De mi florido jardín, ay Dios Y el que descubrió el amor, Elena Era de haberlo matado, ay Dios Y de haberlo asesinado, Elena No es por descubridor, ay Dios No es por descubridor, ay Dios Gracias Y de haberlo asesinado, ay Dios Y de haberlo asesinado, ay Dios